¿Cómo son las cosas cuando uno es muy bueno? Te cogen de bobo, te piden dinero, pisotean tu nombre, te tiran al suelo Si tú les ayudas, te dicen te quiero, si los necesitas, levantan el vuelo Por eso te digo, tú que eres mi pana, que en este mundo de malos el bueno no tiene nada Por eso te digo, tú que eres mi pana, que en este mundo de malos el bueno no tiene nada Ay, 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 caray, oye mi pana, en este mundo de malos el bueno no tiene nada ¿Cómo son las cosas cuando uno es muy bueno? Pisotean tu nombre, te tiran al suelo Ay, 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 caray, oye mi pana, en este mundo de malos el bueno no tiene nada Yo no sé qué es lo que pasa con la gente de hoy en día Pues viven con la maldad, la envidia y la hipocresía Ay, 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 caray, oye mi pana, en este mundo de malos el bueno no tiene nada A todos mis compañeros, que miren con buenos ojos y vivamos como hermanos Ay, 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 caray, oye mi pana, en este mundo de malos el bueno no tiene nada Ay, ay, caray, oye mi pana, en este mundo de malos el bueno no tiene nada Ay, 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 caray, oye mi pana, en este mundo de malos el bueno no tiene nada Amigo es un billete, si lo tiene en el bolsillo, y si acaso se te pierde Mi hermanito está perdido Ay, 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 caray, oye mi pana, en este mundo de malos el bueno no tiene nada Mira cómo son las cosas, te lo digo en la canción Esto no es hipocresía, me sale del corazón Ay, 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 caray, oye mi pana, en este mundo de malos el bueno no tiene nada Ay, 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 caray, oye mi pana, en este mundo de malos el bueno no tiene nada Ay, 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 caray, oye mi pana, en este mundo de malos el bueno no tiene nada Por eso aunque me critiquen, yo siempre persistiré Porque siempre me mantuve, me mantengo y me mantendré Ay, 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 caray, oye mi pana, en este mundo de malos el bueno no tiene nada Ay, 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 caray, oye mi pana, en este mundo de malos el bueno no tiene nada